Estas son las balas de Margot El cantante Kalimba está harto de los ataques en redes sociales Y por eso estalló ante las críticas que recibió desatadas por preguntar sobre una raza de perros Y aunque él suele ser amoroso, dice que todo tiene un límite Pues ¿qué hizo mi Kalimba, hombre? Ay, mira, preguntó que si alguien conocía a un creadero o algún lugar donde vendieran schnauzers Y entonces la gente lo atacó porque le dijeron que por qué iba a comprar perro Que por qué no adoptaba a uno Y lo atacaron demasiado y entonces luego él puso un post y dijo Miren, la verdad es que me disculpo, pero la verdad es que tampoco me disculpo Porque yo solamente pregunté si alguien conocía a un creadero de esta raza No les pregunté si adoptaba o compraba Ya tuve dos perros adoptados y me encanta y todo Pero me han producido muchas alergias Estoy buscando una determinada raza por algo Pero ya no se puede porque todo les molesta Por lo que más bien dijo, suelo ser Y después ya puso otro Dice, suelo ser amoroso, pero también ya bajen ¿No? Están muy susceptibles Sí, este... Creo que tiene un poco de razón, ¿no? Tiene toda la razón No, a mí me parece, de hecho, este... Me parece muy bonito Adoptar un perro Así como mi esperancita Que no sabemos si es como Es el resultado de quién sabe cuánta cosa Este... Pero... Perdón, si alguien quiere adoptar Si alguien quiere comprar un perro Tampoco lo acribillen No, 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 pero deja... O sea, no solamente no lo acribillen O sea, la gente... O sea, una vez más Como dice lo de Christopher Hitchens La gente que se quiera ofender Se va a ofender Y tratarlos de complacer es indigno Claro Este... Es una estupidez O sea, la gente que se... O sea, digo, yo aplaudo la labor de gente Como Lula La chica que me dio a Esperancita Este... Porque además no me cobró un quinto Este... Por supuesto que ella vendía ahí Este... Pues camita y correíto Obviamente se las compré a ella, ¿no? Pero... Pero yo pude haberle comprado nada Eso está muy bien Pero... Digo yo Una... Una... Una familia que lleva Toda su vida Este... ¿Cómo se dice? Pues este... Con un criadero de... Ponga usted aquí la raza ¿Cómo se llama la raza que te gusta a ti, Checo? Pitbull No, pero la otra La que da menos miedo No, pero le canta reggaetón, no, Checo Ah, perdón Bull Terrier Bueno O sea, una familia que ha producido Bull Terrier Toda su vida ¿Qué? Este... O sea, no puede ¿Qué? No puede, este... Comparar un perro Es... La imbecilidad más que ha de mientras los quieras Y les des de comer Es lo que yo digo El cariño que les des Y los cuides Y los protejas Eso es lo importante, ¿no? O sea... Hay quienes lo hacen un poco Porque en cuestión hay Según algunos A mí no me consta Pues por eso digo Según algunos Dicen que en las tiendas Donde venden a los perros Pues no sufren No tienen un trato digno, digamos Pero si una persona Que va a un criadero Obviamente el perro Tiene todos los cuidados Y va a tener Todo a la crianza Que debe tener Para ser un perro de raza Como en el caso De este Calimba está buscando Un Bull Terrier Que a mí me gusta Pues encontrarlos en adopción Es bien complicado ¿Por qué? Pues porque no No es fácil Que a lo mejor La gente diga Pues este perro Ya no lo quiero Vamos a tirarlo a la basura O vamos a... Porque hay gente muy loca Que sí tira a los perros A la basura Pero vaya O sea La gente lo que tiene que entender Es que la decisión de uno De comprar O de adoptar Es de uno No tienen por qué Ir y como... O sea es como de... A mí me gusta el agua De limón Y... Ah no El agua de mango Es más sabrosa Porque estás idiota No o sea No además también Cada quien decida Comprando en la veterina Ahí donde haya tiendas O donde sea Pues si dicen que luego Los tratan mal Pues entonces mejor Que los compres Para que tú los trates bien ¿No? Y además cuando ya crecen ¿Qué hacen con esos perros? Porque ya no son cachorritos Y la tienda se los... ¿Qué hace con los perros? ¿No? Ándale ¿Qué es lo que cree la gente Que va a pasar? ¿No? Este no los compres Porque los tratan mal Bueno y tú crees que... Pues mejor me lo llevo yo Para tratarlo bien Pues sí O sea ese argumento Es buenísimo Claro Este y lo... Y Fausto Que estabas diciendo Que pues... Que creen que les van a hacer O sea Ay no los vamos a regresar No ya no vamos O sea los van a sacrificar O sea los ven Encuentran a alguien Que los regale Pero no van a poder Colocar a todos No podrían colocar a todos Entonces ¿Qué creen que va a pasar? O sea no es sencilla La decisión tampoco Pues no Porque son perritos de meses Que obviamente Conforme va pasando el tiempo Pues se hacen más grandes La gente se ve O sea la gente Lo que quiere de pronto Es como O sea los que van a comprar Lo que quieren de pronto Es tener un cachorrito El cual puedan ellos educar O malcriar Porque de pronto También hay unos perros Bien loquillos Este... Pero bueno Yo creo que ¿Quién es un cachorrito? Conforme van creciendo Se vuelve menos atractivo Para la persona de la tienda Esa es una realidad Yo no estoy diciendo Lo que así sea A mí me gustan los perros De la edad que sean Los viejos Los nuevos Los que tienen patita Los que no tienen patita Los que sean Porque al final del día De todos modos Tú lo que estás haciendo Es recibir Un algo que te va a querer Y que te va a dar amor Y que tú tienes que ser recíproco Pero de todos modos O sea como dices tú Claudia O sea si no lo compran Pues de todos modos No le estás ayudando en nada Al pobre animal Se tiene que regular A lo mejor Lo de la tienda En el caso de que esto Fuera cierto Se tiene que a lo mejor Regular Y a lo mejor La asociación de animales Pues checar Que todo esté en orden Y supongo que lo checan O no Bueno no sé Pero 33 a decirme No esto es idiota Claro que no No les hagas caso Pero bueno No les hagas caso Este No hay No hay un argumento Sólido Como para Este Linchar a alguien En las redes Por preguntar Por un criadero De perros De la raza Que sea O sea Lo están llevando Al nivel De No saben Donde hay Este Unos renados Para matarlos Este ¿Me entiendes? Este Que ahí Ahí Lo podríamos discutir Podríamos discutir Si Si Después tú puede Eh Bueno Pero ahí Ahí hay algo que discutir Acá no hay nada que discutir O sea Dejen a Calimba en paz Por el amor de Dios Que vergüenza Que bola de tarados No en serio En serio O sea No No merecen menos No Digo No merecen más O sea Son Una bola de tarados Este Y si me quise Quise Quiere venir encima de mí Pues Pues adelante Pero este No El perro Está perfecto Adoptarlos Este Adoptado Regalado Comprado Insisto Mientras le des Amor Comida Y atención Como sea Como sea ¿No? Sí Claro En fin Hay gente que vive de eso Hay gente que ha vivido de eso Toda la vida Me acuerdo con una novia Este Yo no fui Pero había un Un criadero de Pugs ¿Cómo se dice? Por Almoloya Eran Pugs Asesinos No No es cierto Son los Chidos Esos pobres Perros No 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 Son chaparrillos Malos No De hecho El Pug El Pug Fue mandado A ser Para El emperador How do you do De la dinastía Where are you Este En China Y es un perro De ornamento O sea Básicamente El Pug no sirve Así de Servir No sirve para Nada más está bonito Y es para que esté ahí contigo Para eso es Este Fue y compró Uno En el criadero Yo no fui Pero Las fotos del criadero Y todos los Pugs Ahí corriendo Una cosa súper bonita Y ahora Porque una bola De fundamentalistas Dicen que no se vale comprar Esa familia ¿Recuerdas de cuando Vamos a Perisur? Bueno Así que vamos Que al pasado ¿Recuerdas que había una Betainex? Bueno Una tienda de Mascú Que se llamaba Leos Sí, claro Y era padrísima ¿No? Estaba bien bonita Y entrabas Y estaba Ahí en paz Me encantaba Sí, sí Sí Insisto Entonces Toda esa gente ¿Qué? Y además Quieren mucho a los perros Igual que la gente Que los Que los Que los rescata Y así Ahora Si a purismos Si a purismos Nos vamos Pues tampoco O sea No tendríamos que tener Ningún tipo de animal ¿Eh? También Entonces Ah, ya si nos ponemos Sí, ya si nos ponemos Sí, exacto Si ya, ya si nos ponemos Muy, muy puristas Bueno, pues ni los perros Sabotos también Sería entonces Una incongruencia ¿No? Pues sí Digo Este Ya muy purista Pues no digo que Sí Sí No, no, no Sí, 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 sí Y pues Es ridícula la idea También ¿No? Yo creo ¿No? No, pues sí En fin La gente está muy loca ¿No?